Diciembre es como en antaño Pues todo era tan alegre hasta el bello amanecer Las navidades de ahora no son como las de ayer Jugando a los aguinaldos con la más bella mujer Las navidades de ahora no son como las de ayer Jugando a los aguinaldos con la más bella mujer Esos bellos recuerdos cuando escondíamos al niño Dios Y esa algarabía cuando lo encontrábamos Encontrábamos regalos y buscando al niño Dios Pero había mucha paz, solo existía el amor El buen Dios quiera que un día volvamos a disfrutar Como en tiempos tan alegres y sin tener que llorar Las navidades de ahora no son como las de ayer Jugando a los aguinaldos con la más bella mujer Las navidades de ahora no son como las de ayer Jugando a los aguinaldos con la más bella mujer Y ahí está pa' que la gocen con el norteño González A sotar baldosa pues Diciembre es como en antaño no los volvemos a ver Pues todo era tan alegre hasta el bello amanecer Diciembre es como en antaño no los volvemos a ver Pues todo era tan alegre hasta el bello amanecer Las navidades de ahora no son como las de ayer Jugando a los aguinaldos con la más bella mujer Las navidades de ahora no son como las de ayer Jugando a los aguinaldos con la más bella mujer